Muy buenas tardes, esta es una transmisión en vivo para Diario TV desde el Centro de Convenciones Civiles, donde acaba de concluir la presentación del proyecto Así Estamos Suárez, un sistema de indicadores de calidad de vida. Este sistema de indicadores que presentaron hoy una serie de asociaciones civiles, también el gobierno está implicado en este tipo de proyectos, pues tienen que ver principalmente con cuatro indicadores que fueron mencionados en este evento. Se trata de derechos, economía, ciudad, participación y gobierno. Se trata de temas como derechos humanos, educación, cultura, tiempo libre, salud, población, movilidad, servicios, vivienda, espacios públicos, participación ciudadana, acceso a la información y gobernabilidad, entre otros. Entre los indicadores que ya dieron a conocer algunos resultados, se habla, por ejemplo, del gasto per cápita, tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad capital, en Chihuahua, donde se da a conocer que el gasto per cápita es por mucho mayor aquí en esta ciudad fronteriza. Además, también se habló, por ejemplo, de la deserción escolar en la educación media superior. Se trata de un descenso en la deserción no muy grande, pero sí de un 4% por lo menos. También se habla de que los gastos del ayuntamiento del 2009 al 2010 aumentaron en los rubros de limpia, de seguridad y de prestaciones sociales, de proyectos sociales. También se habló de que aquí en Ciudad Juárez faltan escuelas, ya que en la mayoría de las instituciones educativas, pues hay más alumnos de los que debería de haber por salón, entre otros los indicadores que se dieron a conocer hoy. También se dio a conocer que a partir del 10 de abril comenzarán los trabajos para generar los indicadores de este 2011 y que muchos de los resultados serán dados a conocer durante el mes de septiembre para dar a conocer una comparación del 2010 y el 2011. Pues le invitamos a que mañana adquiera su versión impresa del diario para que obtenga más información al respecto. Mi nombre es Diana Martínez. Esta fue una transmisión en vivo para Diario TV. Gracias.